Muy bien, estamos con la profesora Inés Zaragoza de De Ángeles, es la directora del IDAF Zonal del Cerrito que, bueno, estas últimas horas, este fin de semana en Buenos Aires en el Cabildo Abierto de la Cultura Federal fue reconocida por su trayectoria en defensa de la cultura y tradición de nuestra patria en la capital federal, a través de la Fundación Juan de los Santos Amores Bueno, ante todo, felicitaciones Inés y, bueno, me imagino una inmensa alegría, ¿no? Sí, hola Luisito, ¿cómo estás? Sí, la verdad que primero sorpresa cuando me llamaron y después sí, en el momento un poco de nervio, emoción, alegría y un recorrido rápido por ese trayecto de 60 años o quizá más con otras actividades particulares que tuve pero sí, muy contento, muy feliz Bien, ¿cómo nace todo esta... que la tomó de sorpresa? Bueno, ¿cómo nace este reconocimiento, Inés? Porque la Fundación Juan de los Santos Amores pero el Cabildo de Buenos Aires, que conoce la trayectoria del IDAF que está muy involucrado con el regimiento de Patricio y con mucha gente importante del Senado de la Nación en la parte de cultura bueno, se reúnen y se designan así ha ido mucha gente los conocidos nuestros serían Víctor Velázquez, Roberto Romani pero han ido grandes artistas que realmente lo merecen yo soy una trabajadora en cultura de hace muchos años muchos años pero bueno, la experiencia que uno adquiere haber podido trabajar en educación fue llevándome despacito a tratar de mejorar lo que hacía con el zonal, con folclore y darle una forma de capacitación para que sigan creciendo en mi época era muy difícil que te dejaran ir a otra provincia a estudiar así que creo que acá hemos traído grandes figuras y eso hizo que el zonal sea también bastante extenso y bueno, no perdemos nada en esta invitación que me hicieron de la Fundación Santos Amores y del Museo del Cabildo te digo que fue una sorpresa porque yo nunca pensé que me iban a dar un premio bueno, bienvenido sea y se lo dedico a todos los que colaboran o me acompañaron en este trayecto que mucha gente si cuento a las autoridades de las localidades los vecinos de Cerrito donde yo vivo y me han visto crecer y de otras localidades y de otras provincias porque fueron de Misiones y de Entre Ríos de varias localidades Nancy Armón, un hermoso grupo así que fuimos y acompañaron en el caso nuestro la profesora Malena Aguilar que es la encargada del turismo pero había mucho y cultura había de otras ciudades también directores de cultura que me lo anoté acá porque tenía miedo a olvidarme estuvo el contador Boniconto que es el jefe del regimiento de Patricio de la Dirección y Cultura del Senado de la Nación el director Daniel Abate el del Cabildo de Buenos Aires que también era uno de los que entregaba los premios porque era organizador Gabriel Di Maglio y bueno y gente muy importante que nos acompañó ayer y mucha gente muy muy linda estuvo muy linda la banda tocó el himno y tocó ellos tocan el pericón ya tienen más o menos el repertorio de LIDAF así que están permanentemente en contacto lástima que a nosotros siempre nos invitan pero no se puede hacer todo no se puede hacer tanto viajar tanto porque es costoso ahora estaba la gente de la comisión de la avenida de Mayo de Buenos Aires que festeja el 9 de julio la creación de esa avenida 130 años ahí nos invitaron a todos porque estaban subieron al escenario y transmitieron esta información ojalá podamos ir pero no es fácil bien Inés en estos 60 años y bueno imagino que ahora se entera como para para charlar y para recordar pero bueno en estos 60 años y bueno producto de ello este reconocimiento en el orden nacional bueno que seguramente se le han pasado muchísimas imágenes en el momento de recibir este reconocimiento por su trayectoria sí justamente de quienes me acompañaron en principio lo que se me cruzó en el momento antes de subir al escenario fue mis padres que como se les ocurrió que lo mío iba a ser música y danza y yo creo que sí que es música y danza este pero se me cruzaron anécdotas con Santos Amores que recorrimos la provincia fuimos llegando a otras provincias y andábamos en un falcón verde el recuerdo que cuando se pinchaba una goma tenía que ponerse a cambiarla el pobre este bueno no muchas cosas todas cosas lindas conocí a Viviana la hija de Santos Amores desde chiquita y con él a grandes profesores que también han venido a editar cursos acá y me han acompañado y después lo que valoro mucho el acompañamiento como te dije hoy de autoridad de la localidad en este pueblo tengo que agradecerle a todo el mundo porque siempre que hacíamos los fogones participaban de alguna manera colaborando con la gente ayudando guiando etcétera pero también le debo mucho a los profesores y alumnos y a las familias que acompañaron este largo trayecto de mi vida porque confiaron no sé les gustó es decir que no estoy sola esta premiación es como para ellos compartirla con ellos como te dije con amigos con padres con familiares con todos sí fue un gratísimo momento bien imagino formador de tantos profesores de cientos de miles diríamos en principio en Entre Ríos después se fue extendiendo a toda la Mesopotamia en la República Oriental del Uruguay miles de ellos pero también coordinando eventos bueno una rapsodia alimirante que queda en el recuerdo bueno canto, danza y amistad los fogones centrarianos realmente convocatorias importantes y bueno recorriendo el litoral y bueno últimamente con este ballet de la provincia de Entre Ríos que también tiene los mejores bailarines bueno digo una trayectoria en muchos años todos estos logros y bueno la posibilidad de coordinar eventos para bueno conocer aquí en Cerrito y en la zona artistas numerosos artistas cuatro de Córdoba don Víctor Velázquez qué sé yo Orlando Veracruz amigos de su casa todos todos han llegado y a los fogones como le contábamos los otros días que tuve Román y acá y con Mena y con el otro señor ahí se acordaba Roberto de cuántos artistas con cuántos artistas hemos compartido asados después de los festivales en el anfiteatro después del fogón y bueno y lo seguimos haciendo pero sí por eso este recorrido ha sido bastante próspero en cosas para sobre todo para beneficio de quienes participan y también fue feliz porque es lo que yo hago a mí me gusta así que por eso a lo mejor duré tanto tiempo pero bueno vos mencionabas algunas algunas cosas que hemos hecho y yo también pienso que las capacitaciones que por la cual han conseguido trabajo que hay más de 100 docentes que están trabajando en las escuelas como maestros de música y bueno se deben a esas capacitaciones y capacitaciones que hacemos por ejemplo 12, 13 y 14 de julio viene una campeona nacional de Malambo lo hace al curso mixto es Josefa Leguizamón también va a estar Rubén Villagra que es la garantía del IDAF con las danzas porque repasa las danzas del programa y viene Laurita Centurión de San José que en este momento el IDAF la está mandando a dictar cursos a la provincia o sea que es muy buena y la ha integrado al equipo así que yo creo que algo hemos aportado este a lo mejor algunas cosas pudieron ser mejor o no no sé pero se caminó y tratando siempre de ofrecer cosas interesantes a la juventud una de las preocupaciones y bueno no descansaban en que tengan el reconocimiento los profesores de IDAF en el Consejo de Educación para que sean precisamente profesores de música si eso eso está 20 años la que ya estoy en duda si lo sigo soy yo porque bueno ha pasado mucho tiempo y lleva lleva valga la redundancia lleva tiempo poder acompañarlos a todos con sus requerimientos con sus cosas hoy fue un día de trabajo para ser certificados a los que están terminando o a los que están por terminar o sea hay que estar felizmente me está acompañando Ana Carolina Zaragoza en el tema de las supervisiones que eso lleva mucho tiempo y también hay que estar al día con todo acompañar buscar archivos nosotros anduve buscando archivos de 1972 73 78 y así me van pidiendo gente que perdió sus cosas y la quiere los analíticos entonces es como que uno está yo he estado después que me jubilé que ya hace 25 años me dediqué a esto entonces es parte de mi vida de mi familia también pero bueno lo he hecho con mucho placer me gusta y siempre digo que ojalá todas las personas los jóvenes consigan estudiar trabajar o desenvolverse en esta vida con lo que les gusta hacer porque si a mí me hubieran puesto quizá hacer otra cosa y no no hubiera podido llegar a nada en cambio esto me va motivando en noviembre por ejemplo si Dios quiere pienso traer un bailarín que reside en Alemania ya ha venido acá en los primeros fogones así que lo vamos a traer en noviembre así un poco respiramos porque ahora tenemos en julio esto después empiezan los exámenes de folclore en todo misional que es bastante Montevideo lo va a hacer en julio pero el zonal cerrito entero es septiembre a mediados de octubre son muchos días y el año pasado salió Ana Carolina yo ya no salí pero bueno esto tiene que seguir marchando y estoy segura que así va a ser y las capacitaciones y todo eso bueno algunas cosas voy a dejar otros las voy a heredar a otros a otros profesores pero esto tan lindo que se hizo durante tantos años con el apoyo de todos los que vienen si no yo no hubiera hecho nada esto es de todo este premio es para todos se lo dediqué a mis padres a mi familia que aguantó las veces que yo no estaba pero es para los profesores alumnos padres que acompañaron para Santos Amores que fue seguramente en la Peña del Cielo estará con Mabel con Gabriel Martínez y tantos profesores jóvenes y no tan jóvenes que ya partieron pero esto hay que seguirlo porque la juventud que está en folclore es sana es buena estos son tienen mucho empuje acá en la zona hay muchos profesores en la costa del Uruguay en Corrientes por todo también en Uruguay que se está montando una hermosísima escuela y que ahí justamente fue declarado de interés cultural el plan de estudio de LIDAM bien y para todos ellos ¿qué mensaje le deja Inés para este recorrido que algunos ya lo vienen teniendo y otros que seguramente comienzan y seguramente como decís vos no, esto no termina no, no termina porque hay gente nueva que elige otras profesiones y me parece fantástico y hay otros que están iniciando y tendrán que recorrer caminos caerse levantarse y seguir yo creo que es una manera de hacer patria enseñando las danzas argentinas y hay un excelentes profesores excelentes por todos lados porque no no quiero nombrar ninguna localidad porque me puedo olvidar pero hay que ser y hay que seguir adelante y mirar y dar todo lo que uno tiene yo no me pongo para nada como ejemplo pero di todo lo que sabía y lo seguiría haciendo y ellos tienen que hacer exactamente lo mismo porque hay que el que tiene algún conocimiento y tiene que ofrecerlo me parece a mí que es como te decía otra manera de de hacer patria y sacar a la juventud también de que en sus ratos de ocio los dediquen a aprender a la cultura y en el arte será música danza pintura lo que sea pero que tengan su mente ocupada también el deporte deporte pero por supuesto deporte tan necesario y lo que me gusta es que ahora se han armado en todo el zonal hay grupos de gente mayor lo bien que hace porque también te distrae haces ejercicio todo muy lindo felicitaciones una vez más bien merecido este reconocimiento por esta hermosa trayectoria que ha tenido y que hemos tratado de compartir y hace muchos años que nos conocemos y la conozco de alguna manera testigo fiel de todos estos logros hay que una vez más felicitaciones bueno querido muchas gracias por interesarte en esto si algo que me sorprendió mucho porque nunca trabaja uno para que lo tengan en cuenta no no para nada así que me sorprendió mucho y como te dije está dedicado a quienes caminaron al lado mío a la par este logró por eso lo comparto con todos gracias a vos